Mira que magia hago Pues os vengo a enseñar unas latitas Que nos han llegado, bueno esta ya la tenemos Sobre lo que os suena, es la de la merienda mágica Un cofrecito Muy bonito, si os quedan ganas de llevarlo de bolso de verdad Y ahora que poquito nos ha llegado esta De Capitán de Quidditch, de Greyfinger Muy negantosa Así para llevar el almuerzo también, la verdad No me digas Luego Esto si nos fuéramos de tiempo también, es una latita muy mona Y dentro además Pues viene con una baraja De póker Para que te juegues los galeones, muy bien Y luego nos han llegado estas pequeñitas Que mira que cucada Para llevar ahí las juanolas, pastilleros Esta es de la Copa del Mundo, de Quidditch Pociones Hogwarts Express Mira que cucadita Del mapa del merodeador Amoradita Entonces pensabais que os iba a dar la lata Pensabais que iba a hacer ese chiste Que sí ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.